Es cierto, porque lo vi un día con un color extraño, raro. Un caoba, ¿no? Y además lo vi con una camisa celeste y dije, es un candidato nuestro. ¡Oh, no! ¿Camisa celeste, Carmen? Sí, sí. Sin corbata. Todo el physique du roll. Espectacular. Dije, lo voy a mandar a timbrear. Está muy bien caracterizado. Y Carlos, Carlos también lo vi. Sí, claro. Bueno, yo a mí se me va la mano. No, 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 no. Es amigo, Marcelo. No, bueno, ¿qué querés? No me entrego, viste, claro. Soy de barrio, pero no me entrego. ¿Qué esperabas antes de un tipo que cumplía 50 años? Se ponía la bata, andaba en chancleta. No, eso a mí no. Pero ahí, usted es de Lanús, ¿no? ¿De dónde es? Eh, Valentín Alcina. Valentín Alcina. No, barrio de guapos, ahí, claro. Meter carmelazo como... Muy bueno. No sé si... Bueno, pero ahora es parte de otro lugar. No es tapar la realidad. No es tapar la realidad. No, no, no. No. Es no dejarte ganar. Claro. No, claro. Porque de golpe, eh, no. Sí, sí. Claro. ¿Qué le dicen? Todo nos mató a pilla. Yo lo entiendo porque... Sí, sí, lo conocemos. Nos conocemos por señas. No, no, Carlitos y yo somos amigos de años. Un gran querido amigo, sí. La revista Mercado, ¿no hacías vos? No, Apertura. Apertura. No mismo. Es lo mismo. Carlitos. No mismo, Mercado, Apertura. No, ¿qué tiene que haber ahora? Ahora, ¿qué pasa? O sea, no tenemos ni Mercado ni Apertura. Claro. Eh, bueno. Pensá, Carlitos, que todavía sale la revista Chacra. Sí. Es verdad. Claro, sale. La otra vez me puse a ver un kiosco de diarios y revistas. ¿Qué? Una juguetería para grandes. No, es como un museo que todavía resiste. Bueno, la gente, la cara. Venden monedas. ¿Las zapaterías todavía funcionan? Sí, las zapaterías de papá. Claro, claro, exactamente. Martiracina. Y a veces tenía número y otras veces no. Claro. Y bueno, y a veces mi viejo te encajaba un número menos y te decía esto con calzador va. Y bueno. Después se agranda, te decía. Llevarlo a la horma, ¿no? Ah, hay que tirarlo. Marcelo. Hay que caminarlo. Exacto. Te quiero presentar a alguien, Marcelo. No es globalista como vos, no te va a caer bien. Es brasileño. Sí. Y se llama Jair. No sé si lo ubicas. Sí, lo ubico. Estamos hablando mucho con él últimamente. Yo me parece... ¿O comunista Longobardi? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir comunista? 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 Es típico que dice Lula es moderadiño. Vos sé. Vos sé. Al lado suyo, sí. No. Lula. Lula. Ahora, ¿dónde está Lula? Está enfermo, Lula. ¿No aparece Lula? No, no, no. No, no, no. Es un tema de salud. Está viejo. Pum, pum, pum. No. Pum, pum, pum. Él quiere... Él va a todos lados con el pum, pum, pum. Está recibiendo al canciller de Rusia. Sí, sí. Yo creo que este Lula no es... ¡Meu amigo Putin! ¡Meu amigo Putin! No le grite, no le grite. ¡Meu amigo Putin! No le grite. Tenemos un tono más. Usted no puede... ¡Meu amigo Trump! No grite, no grite. Biden. Pum, pum, pum. Ahora recibe a Albertinho. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum. Seguridad. Seguridad. Sí, ok. Defensa. Personal. Sabes que yo tengo muchos problemas con muchas cosas, pero muy especialmente con la gente que grita. Vos se ten problemas con todo. Con todo, exactamente. Pero me irrita mucho la gente que grita. Sí, sí, a mí también. Sí, sí. Pero Bolsonaro es así. Sí, sí, sí. Yo grito frente a injusticia. Agenda 2030. Agenda 2030. Bueno, ahora, evidentemente... Yo grito al comunismo. Exactamente. ¡Vos es comunista! No, no es comunista, Marcín. Totalmente comunista me he vuelto, sin duda, sí. Se supone que sí, 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 sí. ¿Es amigo de Chiche Helblum? No. Gran comunista. ¿Cómo es que estás? Chiche comunista. Uy, me meten en esta, chico, basta. Buen día. Una pregunta para el señor Jair, una última pregunta. Para Jair, para Jair. Algo hay, evidentemente, entre Brasil y Rusia, porque... Bueno, pero... Bolsonaro estuvo con... Con Putin después de Alberto Fernández, yo mal no recuerdo. Y ahora están en un asunto con Lula, así algo raro hay ahí, ¿no? Algo raro. Tiene que tener financiamiento. Luliña. Y ahora está con Putin. Ah, ¿no defiende Ucrania? ¿No defendía Ucrania, Lula? Ah, cagón. No, no, no. Qué agresivo. Ahora, Jair, usted se queja de Estados Unidos, pero le pidió alojamiento a Biden. Tomá, te la mandó guardar. Estados Unidos es un país de libertad. De pura libertad, Estados Unidos. No importa quién sea presidente. O presidente virtual, mi amigo Trump. Biden, ah, viejo. ¿Cómo viejo? ¿Cómo viejo? ¿Cómo viejo? Viejo, cagón, chocosta. No, no. Trump está totalmente loco. Él, él no son maluco. Trump, Trump. Él no son maluco. Él no son maluco. Son parecidos, son parecidos. Marcelo, una pregunta. ¿Vos serás hincha de Marcos, de Julieta o de Nacho? Jugate, Marcelo, jugate. ¿En la que me gusta? Ahí te cago. ¿No viste ayer la final de Gran Hermano? No, no la vi, no. ¿Cómo? El mundo hablando de ese tema. Sí, pero yo tengo dificultades con la televisión. Claro, se fue a mi mío. Lucas, por favor. Bueno, ya fue la gran final, ganó al final Marcos. Yo te acepto que hago cosas raras, ¿no? Pero yo te voy a decir cómo es mi vida televisiva. De ayer, por ejemplo. Sí, sí. Ayer vi a Pañi. Sí, ayer, total. Que yo lo veo todos los lunes a la noche. No me lo pierdo. Tante gracia, marchando. Es más, a veces nos hemos escrito mensajitos en las tandas. Sí, sí. Extraordinario. Ayer era una editorial impecable. Sí, sí. Sí, Carlos. Bueno. Muy buena noche, exactamente. Gracias por ese puntito de rating que está necesario. Después vi un ratito a Jaime Bailey. Ah, mirá. Que lo veo por YouTube. Un fenómeno. Un fenómeno, exactamente. Totalmente loco, divino. Totalmente loco. Totalmente chisla. Sí, sí, sí. Pero para mí es lo que es. Genial, sí. Con amor, genial. Sí, sí, sí. Él acababa de volver de España. Sí. Ayer me mandó un correo felicitándonos por el programa, diciéndonos suerte. Un genio. Y, como se llama, había ido a presentar su libro a España, un libro que escribió sobre una trompada que le pegó Vargas Llosa García Márquez. Ah, mirá. Se llama Los Genios, donde él cuenta una historia de cómo se fueron amigos y cómo se enemistaron. Bueno, y después ayer vi un documental muy alucinante del país de Madrid sobre Julian Assange. Mirá, Assange, ¿te acordás? De Wikileaks. Exactamente. Sí, claro. Que es tu hermano gemelo. Claro, exacto. Eso me parece. Sí, sí, sí. Viste Chichelo, es igual. La vuelta lo embocaron en el aeropuerto. Él está, se lo vi ahora, se lo vi últimamente, antes de su detención, muy deteriorado, pero en un momento, seamos idénticos. Me han confundido con él. Igual, sí, sí. Bueno, y entonces el documental trataba sobre un momento en donde prácticamente el gobierno ecuatoriano consigue casi liberarlo. Interviene la CIA y le abortan la operación, que duró cuatro días. Muy bueno. Un documental muy interesante. Así que no interesa a nadie. La gente estuvo pendiente de 30 puntos de rating. Está rígido. Pero cómo. No, no, yo te marco donde están, digamos, yo si estuvieran en la revista Gente no lo contrataría. No, bueno, pero es un analista internacional. Yo estuve en la revista Gente en la época ya de Luján Gutiérrez. Sí. La época ya empezó el declive. El declive. Usted fue un gran doctor. Hoy está todo... Gabriela Cuchifi, Juan Gutiérrez. Sí, sí, sí. Pinguino Cerro. ¿Pinguino Cerro? ¿Pinguino Cerro? Fue mi gran maestro, Pinguino Cerro. ¿Te vas a cagar, Pedro? No, no, Chiche. No agrega. No agrega. Usted con Nacho siempre está mala onda. Pero es así. Él, Marcelo, tiene mala onda con Morando. Yo tengo mala onda con Morando. Pero es un tema generacional. Usted con los pibes, ¿no? No le gustan los pendejos. No, pero este pibe, Marcos, está muy bien. El ganador. Contale a Marcelo porque no sabe quién es Morando. Es un chico que es, digamos, bueno. Esa es su característica. El salteño. El buenismo ganó. Sí, ganó el... El moderado. El moderado. Que no jode a nadie. Otra vez el de centro. Guarda con eso. Uno se tienta de venderlos, pero después... No va a ser un análisis político de los normales. No, pero este... Para usted hay un parangón con la política argentina, Chiche. Sí, porque siempre después la gente se... Primero va por los loquitos y después se decide por alguien. Yo tengo un problema en mi casa con los televisores. ¿Cuántos televisores tenés? Tres. Tres. Perfecto. ¿Qué pasa? Por cuarto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tres televisores? Yo también. Yo tengo tres. Tengo uno en mi escritorio que no anda hace dos o tres años. Ah, lo tenés roto. Lo anda... Creo que tiene pilas. Ajá. Y después los decodificadores, viste que cada tanto se cuelgan. Yo estoy echado las pelotas con los controles remotos. Es un tema. Entonces, este... Tengo problemas con los decodificadores y con las pilas de los controles remotos. Uy, sí, qué va. Y ya no veo más televisión. La televisión... ¿Ya no ve el TV? No. Yo veo televisión por YouTube. Ah, bueno. Como todo el mundo. Estamos todos... Televisión a la carta. Logro estar en el teléfono. O logro estar en la compu. No tengo tiempo de prender la televisión y ponerme a ver. Sacando algún acontecimiento deportivo especial, digamos. Todos mis amigos ven por YouTube. Ya no ven más la televisión. O por Show, el servicio ese que te deja mirar, ¿no? Sí, sí. El de la F. Sí, el de la F. El que fluye. Exactamente. Sí. Así que la televisión es un objeto que uno usa más. Sí, sí, sí. Terrible. Es del pasado, total. Igual, Santi, lo felicito por los 30 puntos de rating. Muchas gracias. Muy bien. Sí, la rompimos anoche. Muy bien. Gracias. Estoy contento, emocionado. Ahora me apagan, me guardan. Claro, guardan la casa, ¿no? Hasta el año que viene. Del Moro es como un muñequito de porcelana. Ah, cómo no. Lo sacan, lo usan, lo ponen. Claro, como vuelen en octubre, ¿no? En octubre para las elecciones. Ahí vamos a estar de vuelta. Qué lindo. Qué lindo. Sí que agradecemos a todos por participar de este show. Impresionante. La verdad, contentísimo. Dicen que va a estar más latín en el Gran Hermano. ¿Serio? Se va a presentar ahora. Se va a presentar. No sé si vieron los castings de los chicos que quieren entrar. Sí. No saben lo que es. Vos lo tenés que ver, Marcelo. No, lo vas a poner. No, tratá de no verlo. ¿Por qué tengo que verlo? No, porque te va a nutrir como ser humano. Te va a ser humano. De las tribus que quieren entrar de Gran Hermano. Y aparte lo ves y decís, hay esperanza, hay futuro. Yo soy una persona muy abierta. No tengo ningún problema con ninguna clase de tribu. No, ya sé, ya sé. Pará. Sí, así somos los comunistas. No, pero ves eso y decís país inviable. Sí, sí. No tenemos futuro. Sí, sí, no. A tú tienes que ser periodista como vos, entonces. Tremendo. Bien, chichipón. Te vas a cagar. No, chichipón. ¿Por qué pasa? No, bueno, a ver, Nacho. Tribus hay en todas partes del mundo, digamos. Gente rara. Y eso no explica el rumbo de los países. Claro. Pero esta es la norma. No es la excepción. Claro, este no es de una tribu. Los popos en un placito no le quedamos polio a la Wallman. Pero a ver, escuchen esto. Bueno, nada. Yo considero que la casa de la misma hermana necesita un buen puto, hace bastante tiempo. Y yo soy una muy buena representación de la comunidad LGBT. Es que está bien, pero espera, empieza. No tiene nada de mal. Soy abriela buena, mejor conocida como... Miki Dolly. Es una tiktoker. Tengo un millón de seguidores en tiktok. Soy actriz y también soy cantante. Me hago un pueblito muy, muy chiquitito que se llama Rawson Chubut. Y me mudé acá a Capital Federal el año pasado porque quería seguir mi sueño de ser una superestrella. Porque es lo que siempre quise. Me hice viral por cosas muy controversiales, como rezar gente en situación de calle, por rezar... Bueno, sí, bueno. Hay un montón así. Ahí casi casi te digo que estoy anticipando a un finalista, digamos. Sí, se ha hecho viral por hacerle sexo oral a gente en la calle. Ah, bueno. De onda. Claro. Es repugnante, digamos. Bueno. Sí, después era yo el que cuando se ve eso en memoria me matamos. Cambió la tele, cambió, cambió la tele. Marce, antes de despedirnos, ¿podemos hacer conexión directa con Nueva York, que está el presidente para atendernos? Por supuesto. Mañana reunió un clave con el presidente Joe Biden. Lo dejaron de garpe en una comida. ¿En serio? No, y dice que no juntaban gente para una comida. La compañera Susan Siga. No me dejen comiendo solo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? Quien come solo, solo come. Está poético, ¿no? Yo lo veo un poquito solo. Comamos juntos. Sí, me imagino. Para así poder alimentarnos en un futuro, que es lo fundamental. ¿Con Susan Sigal, Preci? Ahora tenemos un encuentro, que espero que ella entienda, que el capitalismo merece unas reformas. Capitalismo. Y que está siendo, está crujiendo. Sí, sí, sí. Está crujiendo en todo el mundo. Y que el sistema de banquete es algo que merece, tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo es lo que me haría? Con más solidaridad. Está bien. Con más solidaridad. Por ejemplo, ¿y eso cómo se hace? Con impuestos a la renta financiera, las cosas que hemos hecho acá. Eso. Los impuestos a la riqueza. Claro. Redistribuyendo más, como los querían estos. Comprando el avión de 25 millones de dólares. Que no es algo que voy a disfrutar yo, sino que van a disfrutar otros presidentes. Futuros presidentes y presidentas. Eso es porque pienso en el otro. ¿Pero cómo? ¿Se bajó de la reelección? No, pero pienso en los cuatro años posteriores a que yo termine. Ah, 2027. Hoy, Prezi, leí una nota de Rafa Matus Ruiz, que está viviendo allá. Muy bueno. Que contaba que Vitobelo, el secretario general, y el embajador fueron a correr al Central Park a trotar. Están como flojitos de agenda, ¿no? Porque al final uno exprime un viaje así, no tiene tiempo para ir a correr. Es del Central Park. Claro, encima que lindo. Es una semana que... Tomamos libros. Claro, es una semana friendly, ¿no? Qué peligro, ¿no? Además hay que entrenar para correr, ¿no? Mientras todos se están matando acá, diciendo, ¿quién se baja? ¿Quién se baja? Usted está trotando el Central Park. La vía Fabiola, con los guantes, muy bonita, paseando. Se enteró de lo que dijo la señora Vallejos, ¿cómo se llama este? Fernando. Fernando Vallejos. Fernando Vallejos. A mí me conviene que esa gente... A mí me conviene que esa gente me pegue, porque de alguna forma si tengo la... ¡Uy, se queda dormido! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Sí! Si esas personas son las que se me oponen, entonces quiere decir que yo represento la moderación. ¿Cómo está en la espalda, presidente? Ah, yo tengo tirones. Ya tanto tengo tirones. Por suerte en el hotel hay un servicio de masaje. ¿Tiene un saldo? ¿Ah, sí? ¿Hay un book? ¡No! ¡No, no, no! Pero tienen una mano. Sí, sí, sí. ¿Es una mano? Final feliz. Sí, sí. 300 dólares menos, ¿no? Por la cerca del estado. Yo conozco ese hotel. Happy End. El estado allí. Y es maravilloso, piedras calientes, todo. ¿Se hace masaje Thai o el otro? Tajay. El de masaje Tajay. Yo usé ese hotel de estudio de televisión. ¿En serio? Sí. ¿En Parc Hyatt? Sí. ¿En la avenida 57? ¿A dos cuadras en el parque? Sí, algo más a dos cuadras, un poquito más. 59. Ah, mirá que genial. Sí, no es uno de los mejores hoteles del mundo. Digamos, ni mucho menos. Pero es lindo, ¿no? Es lindo, sí. Sí, no es especialmente lindo. Pero no le gustaba. No le gustaba. Pero yo lo tuve de estudio de televisión. En ese hotel. ¿En qué contexto? Con CNN. Con CNN. Ahí entrevisté a Paquito de Rivera. Mirá. Este que fue un encuentro maravilloso. Mirá. Y a Maluma. ¡Ah, Maluma! Ah, la pelota. Impresionante. Maluma, baby. Sí. Ahí vivió Maluma, estaba Maluma, su agente Walter Cornillo, y hicimos una nota. Mirá, qué bueno. Importante no nada. Claro, claro. ¿Usted presente no va a dar entrevistas? No, yo no le... Ahí, aprovechando ese hotel, ¿no? Ahora... Pasa que, bueno, fue acondicionado por la CNN. Claro. Tuve un equipo. No tengo esa agenda. Ahora, prontamente vuelvo a la Argentina, me junto con Santa Olalla. Con Lito Nevia. Nunca Maluma. Con Baglietto y con Lito Vital. Cómo le gusta el chiquito, ¿no? Cómo le gusta. A Cristina no le gusta nada. Todo nuevo, digamos. Julia Senko, Teresa Parodi. Feli. Fari Cantilo. Sí, sí, sí. Ahí conocía a Paquito Rivera, un músico cubano muy conocido, muy importante el jazz, una figura excluyente. Un personaje delicioso. Qué lindo. Y delicioso también son los platos acá. Pero, ¿por qué? El desayuno es potente, ¿eh? Pero se tiene que cuidar. ¿Está comiendo bien? Uf. Aprovechando. Sí, sí. Está la primera dama. Es... Lo último. Los últimos cartuchos. Es lo que queda. Esta beca hay que aprovecharla hasta fin de año. La Casa Blanca, ¿eh? Paga Perón, ¿no? Como dicen siempre. Siempre paga Perón. Siempre que paga decimos ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Acá le mando un abrazo del señor Walter Colm, de los Estados Unidos. Un abrazo, Walter, querido. Gracias. Él es el agente de Maluma. Gracias, querido Walter. Después pásame el contacto, que podemos hacer algo. Sí, sí, sí. ¿Viste que hicimos ahora en la Quinta de Olivos recitales? Claro. ¿Podemos traerlo acá para hacer recitales? ¿A quién? A Maluma. Por supuesto, claro. ¿Por qué no? Recitales en la Quinta de Olivos. ¿Por qué no quiero venir, Maluma? En la Quinta de Olivos. Le pido a Sergio que haga el dólar Maluma. ¡No! Y ya. Rápido, listo. Debe ser el caro, supongo. Fénix Entertainment Group presenta Maluma en la Quinta de Olivos. Tiene que ser Jornada de Derechos Humanos, porque las tasers son de la dictadura, y Maluma a continuación, para levantar. Es cierto. Es cierto. Siempre tenemos que tener un organismo de HHH para tirarnos la bandina antes y después hacer la chanchada. Es espectacular. Es espectacular. Eso está más con Cristina que con usted, presidente. Es cierto. Pero ¿quién tiene la lapicera? Ah, ah, claro. ¿Usa la lapicera? No te olvides. ¿Quién firma los padres? ¿Usa la lapicera? Es más que la lapicera es un crayón. El patria no es el que... ¿Eh? Marcelo, me dicen que mañana lo vamos a tener en vivo a Majul desde Nueva York. Conexión especial, Garpó Fidoli. Ya está en Nueva York. No, no, no. Lo mandaron. Ya tenemos una pequeña salida. Va a estar Luis en vivo de Nueva York. Marcelo, en general, Majul se camufla, se infiltra y nos revela información exclusiva. Un día fue como una mosca, ¿no? Sí, estaba metido en un tacho de basura un día. Saben que yo lo conozco mucho, Luis Majul, desde mucho antes que ustedes. Sí, claro, claro. Lo lamento por vos. Exactamente. Sí. Se mete en todos lados. Sí, sí. ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo anda? Bien, estoy acá de incógnito, chicos. ¿Otra vez? ¿Dónde? Sí. ¿Está en Manhattan? Sí, sí, sí. Sí. Me disfracé de hot dog. Y para moverse, claro. Me lo imagino. Se mueve bien. Nunca mejor. ¿Es la salchicha o el pan? Mini hot dog. Mini, mini. Sí. No. Sí. No vayas por ahí. No vayas por ahí. No vayas por ahí. Está Marcelo, está Marcelo. Está Marcelo y ya hay que redondear. Está Marcelo. Se han educado. Por favor. Dicen que... Vamos a estar presentes en el encuentro entre Joe Biden. Y Alberto Fernández. Si eso no va a ser, no va a ser en Washington. Claro. Uy, la puta madre. Se equivocó este. ¿Qué con la producción? ¿Por qué me manda? Maciabeli. Fue Maciabeli. Maciabeli. No sé cómo se va de Washington, de Nueva York a Washington. En tren. En tren. En tren. En un lindo tren. Hay un puente aéreo. Sí, un puente aéreo. Claro, exactamente. De la guardia. De la guardia al aeropuerto Ronald Reagan. Exactamente. Mañana puede estar en Washington. ¿Me pagan los viáticos? ¿Si me pagan los viáticos? Supongo que sí. Bueno, para empezar, no sé quién lo mandó Silvia Arabia o La Nación o quién, pero lo cierto, están que pifiaron de ciudad, digamos. Radio Berlín. No. Margen del mundo. Margen del mundo. Leer y comer. No. Ahí nos sale. Aprovechamos. Claro. Juan Cruz, gracias. En auto se puede ir también, supongo, ¿no? Es un lindo viaje. En auto, sí, por supuesto. Es un viaje maravilloso. Sin ninguna duda. Pasando por Filadelfia. Pasando por la ciudad de Baltimore. Son dos años. Gran. Gran. Muy leíno. Yo recomiendo el tren. El tren viaje en tres. Y más, más, más. Nos puede salir. Como el tren que inauguramos en Mendoza, ¿no? El tren ese. 28 horas. Con casi cuatro horas de tren. Cuatro horas. Cuatro horas. El gran Mendoza. Es un poco, ¿cuánto es? Cuatro horas, ¿cuánto es? Cuatro horas, ¿cuánto es? Estás quedando dormido, me siente, ¿qué te pasa? No, pero, bueno, pero. Es lindo mirar el paisaje. Y es lindo ver cómo reconstruimos la Argentina, porque es para eso estaría gente. Están destruyendo. Para que veamos cómo las obras que hizo Catópolis, una por minuto, un hospital por segundo. De la pandemia hasta acá. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Este es un hospital por segundo. No, no, no. Y muchas obras. Oh, un señor, un señor, un señor. Bueno, mañana vamos a estar en vivo desde... Washington. Me contaron que Biden no quiere que lo toquetén tanto. Yo puso... Sí, porque Alberto es toquetón, ¿viste? Yo puso condiciones, ¿eh? Sí, sí. Sin tocar. Claro. Sin tocar. Bueno, mañana... Porque es muy frágil. Sí, sí. Sí, te imagino. Gracias, Luis. Gracias. Vaya a descansar. Chau, chau. Está en un momento... Capricado, pero... Chau. Ay, ay, ay. Chau. Chau, yes. One dollar. No, me están pidiendo... Está atendiendo. Mi carrito. Está con el carrito. Me mandaron a vender. Usted se tiene que camuflar de vendor de shawarma. Miren los puestitos. Ámbala, 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 ámbala. Te perdón, te perdón. Perdón, perdón por esto, ¿eh? Y por Lucas. No sé cuánto más puede durar esto, Willy y Nacho. No somos gente educada. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, bueno. Mariana lo vamos a intentar... Trataré de aplacarlo un poco este jovencito. Perdón, eh. Hace calor, Marcelo. Sí. Chau. 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 Chau.